Pues bueno, el día de hoy les voy a contar respecto a mis bitácoras, así que espero les guste mucho mucho este video, que hago con mucho cariño, así que vamos a darle, muchas gracias. Pues primero que nada, esta bitácora, como ya la vieron, pues está muy bonita porque era de The Bauhaus y nos la regalaron. Estos son los primeros dibujos que hice en la facultad y estoy bien orgulloso de ellos porque están re feos, pero me di cuenta del progreso. Luego escribí una frase que dice, hoy es el comienzo de una travesía, un nuevo relato, el inicio de mi muerte y el final de mi mente. Como se van a ir dando cuenta, durante todas mis bitácoras hay textos escritos porque desde que tengo memoria me gustaba mucho escribir y dibujar, así que vamos a darle. Un dibujo todo feo, otro dibujo todo feo, luego uno de un sí patas porque en ese entonces estaba esa broma. Y esto que ven aquí fueron mis primeras tareas que me dejaron, o mi primera tarea que me dejaron en la primera materia. Dos bitácoras, figuras, lectura, maqueta, proyecto, todo eso fue la tarea que nos dejaron en la primera materia que teníamos. Y pues sí estaba todo sacado de pedo. Esta es la patrulla que pasa alrededor de mi casa porque nos cuida, ya saben, unos rayones, acá probando nuevos plumones, una nota de una amiga y más apuntes. Todos estos eran apuntes en general sobre estructura, sobre construcción y cosas por el estilo porque van a ser cosas que van a estar viendo durante toda la carga. Este es el primer apunte en donde hago un dibujito y pues me gusta mucho. Aquí estoy en el metro, estaba sentado y me puse a dibujar y casi todos mis dibujos son en el metro porque me divierte mucho dibujar mientras estoy en el metro. O leo o dibujo, casi no estoy en el celular, más que escuchando música. Más dibujos, más dibujos, más dibujos. Otro poco de apuntes y la mayoría. Este es un dibujo que justo hice en el metro de una chica que llevaba el letreo que decía Vivas queremos seguir coleros y me gustó muchísimo y dije, ah, pues la voy a dibujar. Y mientras estaba ahí la estaba dibujando y después se la enseñé y le tomó una foto y se lo llevó. Dije, ah, qué buena onda. Me gustó mucho ese dibujo. Y ya, ah, y además traía un casquito muy chido que parecía como el motocicletista. Lo voy a girar para que se vea mejor, o bueno, mejor así. Eh, aquí era de mis primeros dibujos de cómo iba a ser mi lámpara o mi luminaria neoplasticista. Unos arbolitos. Eh, aquí eran más apuntes, realmente no están como tan interesantes porque pues ya se van a ir dando cuenta. Luego un dibujo de la puta rana que también me gustaba muchísimo. Y es que yo me aburro muy rápido en las clases. Aquí una prueba de mis plumones, más apuntes, más apuntes. Esto es una prueba del cemento. Y este fue el primer techo que hice como tal mío mío. Y me basé de la forma de un rufles. Que después me enteré que el nombre de la figura de un rufles es paraboloide hiperbólico. Que usa un arquitecto mexicano. No me acuerdo del nombre, pero sí es como medio famosito. Esto era sobre unos miradores que teníamos que hacer en Ciudad Universitaria. Y no me gustó el proyecto, pero aprendí muchísimo. Luego aquí intenté dibujar a mi maestra de... No me acuerdo el nombre de la maestra, pero era una maestra de investigación del primer semestre. Más apuntes de construcción. Básicamente esta primera libreta la utilicé para casi todo lo de construcción. Aquí más dibujitos. Estaba aprendiendo ahí a usar puntos de fuga y cosas por el vestido. Exposiciones. Y este es el proyecto este del mirador, pero era otra idea. Que era como un parque lineal en donde estos circulitos eran árboles que iban a estar colgando. Yo sé que está todo raro, pero tal vez sí se pueda. Más dibujitos, más dibujitos. Aquí Mau me prestó sus copy que me puse a dibujar. Aquí más dibujos y textos. Aquí les digo que estaba probando los puntos de fuga. Y aquí empecé a probar los sharpak. Y me hizo muy feliz porque... Pues huelen bien sabrosas esas cosas. Cuando entran se van a dar cuenta. Y este es el primer apunte del cual me siento bien feliz. Y me acuerdo que andaba presumiéndolo con todos porque... Acá andaba dibujando y así. Aquí estábamos en mi visita de campo a Cadereyta, en Querétaro. Y estábamos aburridos, Erick y yo. Nos pusimos a dibujar la iglesia esta. Yo hice el de arriba, Erick hice el de abajo. Y el que sigue es el apunte favorito de esta bitácora. 3-2-pum. Y es justo los miradores que teníamos planeado. En Ciudad Universitaria. Y finalmente esta idea fue la que ganó. Aquí eran apuntes de cómo calcular una escalera. Que después se van a dar cuenta que es un pedote. Pero está muy divertido. Más cosas sobre el sabor. Sí, el sabor del acabado. A la verga, estoy bien pinchedo con... Luego tengo un problema y es que me gusta probar como todo. Y una vez fuimos acá al Sumaya. Y quise probar el acero este oxidado. Sabía sabrosón, la verdad. Más apuntes, más apuntes. Vegetación y la relación que tiene que haber en la arquitectura. Ese día estaba esperando a un amigo y me senté. Entonces quise dibujar lo más rápido que pude el metro. Y salió esa cosa toda fea. Más apuntes. Aquí el maestro me explicó cómo hacerlo de las escaleras. Cimentación. Más puntos de fuga. Y este es un tipo de techo que quise hacer. Pero que no me salía y estaba buscando la forma de dibujarlo. En la carrera se van a dar cuenta que casi todos tus apuntes van a ser así ilustrados. Porque es más fácil de explicar. Porque los profes dicen que nuestro idioma es gráfico. Este es un dibujo que me gustó mucho. Se ve medio tetricón y todo. Pero es que estaba en Arqueología del Hábitat y estaba aburrido. Y por cierto, Batman está ahí. Más cositas. Y una cebolla que quise hacer un edificio. Luego un texto que si quieren se los leo. A ver, no se alcanza a ver. Luego en esta parte pues casi siempre tengo la costumbre de dibujar a la torre de rectoría. O más bien me propuse hacerlo cada año para mejorar. Así que estos son más dibujitos, más dibujitos, más dibujitos. Y van a ver mi otra bitácora. Esta fue la segunda bitácora que me compré. Y me costó como 50 pesos con Toño y así. Está súper endeble y todo. Y tengo otro texto aquí que dice. Estoy aquí bajo la tenue luz de una esperanza que no termina. Estoy aquí con el frío que entume mis manos y que limita mi mente. Pero cada segundo de espera será uno de ganancia cuando tus labios atraviesan mis ideas con el inconfundible sabor de tu presencia. El amor es la perpetua espera. Y pues más cositas. Aquí estaba en el metro esperando a Fanny. Y unas pruebas de escalas como faciales o de proporciones faciales. Y este que está aquí abajo es un viejito que cuando iba con mi mamá en el SAMS. Lo dibujé porque no sé si han visto estos carritos que te prestan en el SAMS y así. Y el goy andaba gritándole a todos. Y a una señora le gritó. Quítate perra. Y me dio muchísima risa y lo dibujé. Acá una prueba con acuarelas que me compré. Y una frase de un profesor que dice. La poética del delfímero radica en la arquitectura. Que me gustó mucho porque hacía referencia al tiempo y a la luz. Más pruebas y uno de mis dibujos favoritos. Estaba comiendo y una paloma se sentó enfrente de mí y pues la dibujé rápido. Luego aquí uno de los primeros doodles que hice. Y me gusta mucho porque gracias a estos empecé a hacer este tipo de dibujitos. Ahí como que le perdí el miedo. Más dibujos, más dibujos. Y se van a dar cuenta que toda la carrera va a ser dibujar muchas veces lo mismo. Porque se van a dar cuenta de la forma como pueden modularlo. Aquí dibujé al broma. Porque en ese entonces estrenó la película. Y una cosa que se me ocurrió en la parte de abajo. Esto es de mis apuntes favoritos. Lo giro así. Porque aquí como que ya empecé a tomar más en cuenta las medidas y cosas por el estilo. Aquí más ideas. Y por ejemplo este quise hacer mi propia versión de la ópera de Sidney. Y me gustó mucho porque me basé en la película de Jack. Y el durazno es gigante. Porque hay una escena donde salen como unos peces de metal. Luego aquí un dinosaurio hace como un güey. Otro dibujo. Ese güey no era mío. La evolución de una idea. Me di cuenta de que había un güey que dibujaba trastornos físicos. Trastornos psicológicos. Y yo dije, ah pues voy a dibujar una idea. Y así fue como se me ocurrió que evolucionó una idea. Más frases, más escritos. Y este dibujo lo hice porque estaba todo aburrido. Porque se había ido a la luz. Y solo tenía la luz de una vela. Y me acordé de Piratas del Caribe y así. Entonces dibujé a Jack Sparrow peleando con un pulpo. Porque es mi animal favorito. Aquí por ejemplo estaba. Tenemos que hacer un juguete mexicano. Una silla va a ser un juguete mexicano. Y se me ocurrió esta idea. En donde es como un asiento que se pueda cerrar y abrir. Y surgió de una película que se llamaba. Payasos asesinos del espacio exterior. Es viejita. Y es mala la verdad. Pero es tan mala que es muy buena. Más cositas. Ah, dibujar de la naranja mecánica. Más rayones. Un yo-yo. La dignidad y equidad. Creo que ese apunte ni es mío. Y aquí como les decía. Dibujas muchas veces lo mismo. Para ver como una proporción que te funcione. Más cositas. Más cositas. Aquí otro tipo de silla que podía hacer. Y fue una exposición a la que fui. Y quise dibujar el asiento en donde estaba. Porque si a una sola persona puede controlar una multitud. O por lo menos pensar que vas a hacer. Y me gustó mucho esa frase. Aquí una prueba de acuarelas. El señor Chutulu. Y durante todos estos apuntes. Más bien dibujos. Tenía que hacer apuntes y así. Y miren. Unos copones del Burger King. Que siempre nos saca de apuros afán y ama. Y pues eso sería todo. Realmente quise hacerlo lo más rápido posible. Y narré por encima del video. Para que fuera todavía más rápido. Así que espero que les haya gustado mucho mucho este video. Que hice con mucho cariño. Y quería probar una nueva configuración de sonido. Para ver qué tal se escucha. Eso sería todo por el día de hoy. Y cuídense mucho. Y no olviden suscribirse. Darle like y todo eso. Si les gustó el video. Háganmelo saber. Para que haga la parte 2. Y les enseñe las otras bitácoras. Porque las más chidas son las que van después. Muchas gracias. Y cuídense mucho. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.